a Carlos Fernando Galán y permítame porque tengo en este momento a Juan Manuel Galán quien es presidente del nuevo liberalismo y hermano de Carlos Fernando Galán nuevo alcalde de Bogotá, doctor Juan Manuel le estábamos comentando hace unos segundos paso importante del partido, de pronto después de ese sabor agridulce en las legislativas y demás, pues ya tienen alcalde de Bogotá. Pues muy importante este resultado porque Bogotá es una plaza donde se expresa libremente el voto de opinión y esta campaña pues ha sido una campaña limpia, ha sido una campaña en la calle, con la ciudadanía y pues ahora lo que viene es unir a los bogotanos, que el alcalde mayor gobierne tanto para los que votaron por él como para los que no votaron por él, que haya una sola Bogotá, unida, solidaria que todos contribuyamos para que la labor del gobierno distrital en cabeza de Carlos Fernando Galán sea exitosa, eso depende de todos los bogotanos. Dígame la verdad, ¿esperaban el 48? Yo lo había leído a usted diciendo que iban a ganar en primera vuelta pero esperaban el 48%. No, realmente nos ha sorprendido porque el promedio de las encuestas no indicaba ese porcentaje creo que estos últimos días hubo una especie de opinión muy favorable a su candidatura ¿O de voto útil un poquito también? Seguramente, probablemente ese jugó un papel determinante. Yo ayer estuve en el paraíso, en Ciudad Bolívar y me di cuenta del termómetro en ese momento de una localidad tan importante, de cómo lo estaba recibiendo la gente muy positivamente. Hoy se votó también el plebiscito que pedía el presidente Petro sobre el metro. Pues yo creo que como lo dijo el propio presidente los ciudadanos hablaron hablaron a través de su voto en las urnas de que el metro vaya tal como está contratado financiado y en ejecución ya hay un 25% Ahí está entonces Juan Manuel Galán presidente del partido del nuevo liberalismo esperando en cuanto llega el doctor Carlos Fernando aquí al CUE con el subsidio En cualquier momento llega, en cualquier momento aparecerá Perfecto, como le decía, varias otras personalidades de la política que apoyaron a